Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el libro de los hechos de los apóstoles y hoy vamos a leer en este video tres capítulos, el 23, el 24 y el 25, para seguir avanzando en lo que es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Siempre agradeciéndoles a ustedes, agradeciendo también a otro gran Dios por su providencia de salud y a la Editorial Holman, teniendo aquí el Diccionario Bíblico Conciso Holman, así manual, de un tamaño muy llevadero y con mucha información al punto de muchas definiciones. También estoy leyendo la Biblia de letras supergigante Tipografía 16 de Editorial Holman. Le agradezco también a la Editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tiene librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la Editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico, en versión Reina Valera 60, tremenda Biblia que ubica toda la escritura en orden cronológico, que es de Editorial Portavoz, que junto con muchos otros materiales están allí para edificar nuestra vida. Gracias a la Editorial Portavoz también por el apoyo. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para ello presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos Amén. Y así, leemos el capítulo 23 que viene del versículo 30 con la defensa de Pablo ante el concilio. Y dice así, Esto era penado por muerte, ¿no? O sea, no podía injuriar a un príncipe del pueblo o a una autoridad. Pablo dijo, No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjense, ¿no? Porque en medio de tanta cosa, aunque el Espíritu Santo le daba testimonio que donde fuere, le esperaban persecución, cárceles, golpes, de todo, el Señor no lo dejaba. Y el mismo Señor Jesucristo se le presentaba en visión y le hablaba a Pablo, le hablaba audiblemente, como Moisés con Jehová, lo mismo. Era impresionante, ten ánimo, porque como has testificado en Jerusalén, me es necesario que testifiques también en Roma. Y fíjense como el Señor le dijo, vas a ir a Roma, vas a ir a Roma, porque en medio ya lo vas a ver, pero vas a ir a Roma. Entonces, dice, complot contra Pablo. Fíjense cómo se van cumpliendo los propósitos de Dios a través de medios naturales. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Era más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta cerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Fíjense, Dios de alguna manera lo va a guardar. El muchacho, el sobrino de Pablo se enteró, fue a la fortaleza y dijo, Pablo, te quieren matar, así que cuidado. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces, el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie le dijese que le había dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix, el gobernador, es el título del versículo 23. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludo. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y fíjense, no es que tenían afecto por Pablo por ser Pablo. No, tenían que cuidarlo porque Pablo, a diferencia de muchos otros, era ciudadano romano. Y como ciudadano romano, tenía el derecho de ser protegido por el ejército de Roma. Y enjuiciado, o sea, no podían hacerle nada hasta que no haya un veredicto y una condena. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, les llevaron de noche a Antipatriz. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, que oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Fíjense, como aquí decís, chau, tremendas personas. ¿Y qué habrá pasado con los 40 hombres que se juramentaron bajo maldición, que no comerían ni beberían hasta dar muerte a Pablo? Bueno, o quedaron malditos, o murieron de hambre y de sed. O bueno, quizás los líderes religiosos le dieron el permiso para no cumplir y dejar de lado su voto mediante su autoridad religiosa. No lo sabemos, pero bueno, ahora leemos el capítulo 24. Defensa de Pablo ante Félix. Dice así, versículo 1. Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjense, los del camino, los cristianos, los nazarenos, así se les llamaba a los cristianos en base al texto bíblico en el libro de los hechos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Se ve que Félix era un hombre justo, realmente era un hombre honrado. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y bueno, vamos a ponerlo en el comentario porque esto es tremendo. Poner en el comentario debemos tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Esto es vivir en gracia delante de Dios y de los hombres. Pero acá lo dice de otra manera, que dice debemos tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Una vez que pusiste eso en el comentario, seguimos. Versículo 17 Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo cuando descendiera el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Fíjense, la gracia que halló Pablo delante de Félix pero sobre todo también porque era ciudadano romano. Y ahí es donde entendemos que hay ciertas cosas que Dios permite que son privilegios humanos que Dios también los pone ahí para tener cierto trato benevolente por parte de las autoridades y también eso Dios lo permite. Detalle no menor en la lectura de la palabra en este capítulo. Entonces dice algunos días después viniendo Félix con Drusilla su mujer que era judía llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él o sea buscaba la ocasión de bueno sobornarle que le dé dinero para que lo suelte bueno no era tan honesto como parecía ahora en base a esto que sigue la lectura de la palabra pero al cabo de dos años dos años estuvo allí Félix recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo podría haberlo liberado pero sin embargo lo dejó preso a Pablo y todo estaba bajo el dominio del señor leemos ahora el capítulo 25 versículo 1 titulado Pablo apela a César llegado pues Festo a la provincia subió de Cesarea a Jerusalén tres días después y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea a donde él mismo partiría en breve los que de vosotros puedan dijo desciendan conmigo y si hay algún crimen que este hombre que en este hombre acúsenle y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días venido a Cesarea al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo cuando este llegó le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones las cuales no podían probar alegando Pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos ni contra el templo ni contra César he pecado en nada pero Festo queriendo congraciarse con los judíos respondiendo a Pablo dijo ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado a los judíos no les he hecho ningún agravio como tú sabes muy bien porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho no rehúso morir pero si nada hay de las cosas que estos me acusan nadie puede entregarme a ellos a César apelo entonces Festo habiendo hablado con el consejero respondió a César has apelado a César irás ¿qué significa esta frase? se las explico un ciudadano romano tenía varias instancias de apelaciones apelación significa que necesito ser juzgado por una autoridad superior frente a la decisión que han tomado el tribunal superior en el imperio romano era el mismo emperador César sea cual fuere el César de turno era el último juez que podría dar un veredicto frente a lo que Pablo bueno tenía allí como que era juzgado entonces ¿qué dijo Pablo? no quiero ser juzgado en Jerusalén quiero ser juzgado por la autoridad máxima como ciudadano romano apelo a que me juzgue César y entonces él le dijo justamente Festo bueno si apelaste a que te juzgue César vas a ir a Roma y vas a ser juzgado por el emperador eso significa la frase espero que les haya servido e instruido en un poco de historia dentro del contexto bíblico leemos finalmente el final del capítulo 25 desde el 13 al 27 titulado Pablo entre Agripa y Berenice pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo y como estuvieron allí muchos días Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo un hombre ha sido dejado preso por Félix respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él o sea pena de muerte y a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre y estando presente a los acusadores ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto el que Pablo afirma estar vivo yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto Augusto era Augusto César mandé que se le custodiasen hasta que le enviara yo a César entonces Agripa dijo a Festo yo también quisiera oír a este hombre y él le dijo mañana le oirás al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad por mandato de Festo fue traído Pablo entonces Festo dijo rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto he determinado enviarle a él como no tengo cosas ciertas que escribir a mi señor le he traído ante vosotros y mayormente ante ti oh rey Agripa para que después de examinarle tenga yo que escribir porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra y dan ganas de seguir leyendo pero hasta aquí la lectura de este video porque se vienen unos capítulos tremendos pero fíjense el apóstol Pablo teniendo los privilegios como ciudadano romano también estaba allí intentando cumplir el propósito de Dios no guardando su vida no diciendo déjame libre o dando dinero como un soborno para que lo liberen sino entendiendo que Dios le había dicho es necesario que vayas a Roma él que hace apela al César que significa tienen que enviarlo a Roma pagando el viaje los romanos el imperio así que fue excelente pero claro mientras tanto tuvo que sufrir la cárcel el estar preso y el estar allí pero vamos a seguir en el próximo video Dios mediante la lectura del capítulo 26 y también hasta llegar al final del libro de los hechos hasta aquí la lectura gracias le damos a ustedes por estar allí gracias también a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo gracias también a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman chiquitito manual y también teniendo la Biblia de letra super gigante que estoy leyendo tipografía 16 de editorial Holman también le agradezco a la editorial CLC centros de literatura cristiana libros que irradian luz y cambian vidas que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoyan la serie Leemos la Biblia en un año muchísimas gracias también a la editorial portavoz que es la editorial de la Biblia en orden cronológico tremenda herramienta que le recomendamos que es versión Reina Valera 60 y que tenemos aquí porque la editorial portavoz también apoya la serie y le damos muchas gracias no solamente por el apoyo a la serie sino también por tantos materiales que tiene para edificar nuestra vida y será hasta el próximo video pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos Hola yo soy Katy si te gustó el video ponle me gusta y dejarnos un comentario Hola yo soy Juampi suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.